Ángel traslúcido con las alas abiertas acogiendo la existencia. Capítulo 2 Aquí y ahora, en la floresta, se ha dado una metamorfosis. Ogaño despuntan estructuras metálicas. Aquello no fue súbito, mas nadie dio cuenta de ello. Autómatas sonrientes cultivan en los despojos del jardín flores hedonistas. Y todo esto es aburrido. Ellos, los autómatas, no comprenden nada, mas aún así alzan las manos a lo celeste y dan gracias por su consumo. De lo terrestre desdeñan y sueñan con una fe supraterrestre. Han acentuado la figura cósmica y moldeado al éter de manera amorfa, como un resplandeciente dios. Y lo han ubicado en templos industriales. Y, con ello, se glorifican. Y el horror brilla entre sus cuencas satisfactoriamente. Mas en lo invisible de la resplandor, el ángel susurra, real nada. Él, el día que huyó al horizonte en busca de la floresta que sus ojos vislumbraban tan distante y cercana, dio cuenta del vacío que lo apresaba, como el más maravilloso de los halos, y de súbito se vio en medio del lugar, en el lugar que acoge al lugar, por fuera del espacio en donde el ángel suspendido vibra. La energía se ha condensado en materia, la carne ha empezado a moverse, la carne ha empezado a desear, a medida que se pudre, y aquello es inoficioso, y aquello es fascinante. La carne ha aprendido a trabajar, a destruir, han edificado grandes urbes en donde se resguardan de la fuera, y han izado en la cornisa y la fuera a majestuosos siervos de los cuales apresan la falaz redención de servir a los sirvientes. Aburrido, todo es aburrido, la vaca marina, desde lo profundo del vacío del océano, ha dado un gran salto, azul violeta eléctrico, ante las cuencas alucinantes que lo dibujan, y en un tercer espacio, otero al ángel, figuras carnosas borjean un primer lenguaje, con el cual nombran lo irreal, y ocupan con imágenes el espacio resplandeciente, y todo se torna palpable, y la vaca marina sonríe. La cuerda que jala del sistema nervioso de los autómatas ha comenzado a marchar, él ha empezado a blanquear sus ojos, la natural enajenación, ha empezado a hacerse uno entre el resplandor, un rayo cae, y él, lanzando la mirada al lucero brillante de la mañana, sonrió a la eternidad, aquí y ahora.